Avanzando imparable El nuevo taquillero juvenil del requinto El huincito de Paucará Desde Paucará, Juan Cabelica Para todo el Perú Muchos amigos, el huincito de Paucará Para Corporación Choque Internacional Con cariño Porque soy pobre, yo me abandono Porque soy humilde, yo me desprecio Porque soy pobre, yo me abandono Porque soy humilde, yo me desprecio Llegará el momento, todo se acabe Cuando yo encuentro paz en mi alma Llegará el momento, todo termine Cuando yo encuentro paz en mi alma Y cómo he podido quererte tanto Y cómo has podido mentirme tanto Y cómo he podido quererte tanto Y cómo has podido mentirme tanto Es mejor que busques otro destino Toma tu camino, que Dios te cuide Es mejor que busques otro destino Toma tu camino, que Dios te cuide Mi pobreza Me alejo de ti, vida mía Que te vaya bien Que te vaya bien Sigue, sigue En busca de riqueza Ya te veré pagando Porque soy pobre, yo me abandono Porque soy humilde, yo me desprecio Porque soy pobre, yo me abandono Porque soy humilde, yo me desprecio Llegará el momento, todo se acabe Cuando yo encuentro paz en mi alma Llegará el momento, todo termine Cuando yo encuentro paz en mi alma ¿Cómo he podido quererte tanto? ¿Cómo has podido mentirme tanto? ¿Cómo has podido mentirme tanto? ¿Cómo has podido mentirme tanto? Es mejor que busques otro destino Toma tu camino, que Dios te cuide Es mejor que busques otro destino Toma tu camino, que Dios te cuide Diciendo sí, diciéndolo Vuelta, vueltas, vueltas, me engañaba Ingrata tú, ingrata tú ¿Cómo has podido engañarme? Diciendo sí, diciendo sí, diciendo sí, diciendo no Vuelta, vueltas, me engañabas Ingrata tú, ingrata tú ¿Cómo has podido engañarme? Ahora sí bailando La gente linda de Ayacucho Apurima Cusco Arequipa Moquegua Puerto Maldonado Uno Llegamos a la heroica Tacna Bailando, bailando Gozando, gozando Al estilo de El Wincito de Paucará Desde Huancabelica Para el Perú y el mundo Goza, goza, goza Baila, baila, baila Así, así Es el nuevo taquillero juvenil del requinto Edwincito El Wincito de Paucará Solo para ti Subtitulado por Jnkoil